Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo Hoy os traigo avances de la película nueva que tienen que hacer ahora de James Bond 007 Se llamará Bond 24 Y me ha sorprendido ver una cara Una cara que ya la podéis estar viendo Sí, ella es Penelope Cruz Y estará como actriz en la próxima película Como ya sabéis, esta actriz Mucha gente le gusta Y hay mucha que no Yo soy de los que no me gusta Porque en la cuarta película de Piezas del Caribe Lo hizo fatal No me gustó Rompió la magia de Piezas del Caribe Porque no me, no me, no Es un personaje que no, no te entra No, no me entras Es que no, no Y si no, no Eso es como cualquiera Si no te gusta el actor, pues no te gusta y punto No tienes que Que intentar que te guste, ¿no? Si no te cae bien el personaje, ¿no? Como interpreta, pues nada Y esta chica no me gustó Porque jodió la película de Piezas del Caribe 4 Guardate eso, cuarta entrega Y nada Es simplemente decir esto Que Pum24 Está ahí a puntito, a puntito De salir Por lo que pone El estreno podría ser En 2015 Pero Informaciones anteriores Decían que para 2016 Entonces Uff Yo creo que será En navidades de 2015 Pero bueno Así que nada Opinar Que os parece Peno B. Cruz Como actriz De primer plano En esta nueva película De 007 A ver Si os gusta Si os cae bien La actriz Si os parece que lo hace bien Que lo hace mal En otras películas que ha hecho Y nada Era decir eso Una noticia Bastante importante A lo que respeta La película nueva De James Bond Pues nada Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en próximos vídeos Adiós